Mi colegio querido Hoy te quiero cantar Lo que siento por ti Lo quiero expresar Lleno de entusiasmo Y mucha emoción Entro por tus puertas Rumbo a mi salón Tus puertas abiertas Para poder entrar Somos tus alumnos Que venimos a estudiar La generación Mi futuro amanecer Con mucha pasión En tus aulas crecer Eres mi colegio Un hermoso hogar Donde todos juntos Venimos a estudiar Eres mi familia Llena de amor Donde todos juntos Podemos soñar En tus aulas aprendí A leer y a escribir Así pude crecer Un poco más que ayer Eres aposento Toda riqueza De saber Y una trayectoria Que daré a conocer Mi colegio querido En ti pude encontrar Muy buenos amigos Y solo ya no estar Impregnando recuerdos De nunca olvidar Compartiendo con ellos La sincera amistad Eres mi colegio Un hermoso hogar Donde todos juntos Venimos a estudiar Eres mi colegio Eres mi familia Llena de mi pecho En mi pecho En mi pecho llevaré Donde quiera que yo esté Con orgullo lo diré Este es mi colegio Donde yo estudié Eres mi colegio Un hermoso hogar Donde todos juntos Donde todos juntos Venimos a estudiar Eres mi colegio Un hermoso hogar Donde todos juntos Podemos soñar Eres mi colegio Un hermoso hogar Donde todos juntos Venimos a estudiar Eres mi familia Llena de amor Donde todos juntos Podemos soñar Esta canción Va dedicada A todos los centros educativos Ismael David Oh yeah A todos los centros educativos A todos los centros educativos ут o al No Emp scoop A chewy A A A A A Gracias por ver el video.